En realidad, yo no soy Mario. Perdón, pará, pará. Utilicé una careta. Pará, 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 no seas pavote, ¿cómo es una careta? Todos por ahí tenemos alguna careta en la vida. Pero a veces que hay que decir la verdad, ¿viste? Pero pará, no nos emocionemos ahora. No, pero yo quiero no empañarte toda esta historia que es divina. Pero en realidad yo no soy yo, no soy Mario. Y quería ganar en el gran cuñado. Después andan diciendo que me fui, pero no me he ido. Extrañaba la casa, yo se la... El gran cuñado. Y he entrado aquí. Lunes y jueves a las 21. El show de Videomatch en Montecano. Tu Televisión. Presentan Agua Mineral Natural Cascada. Data para su fondo en la gasolina. El viaje de fin de año gratis por Venezuela. Y Canarias, la yerba de buen país.